Hoy presentamos a las autoridades educativas el primer alineamiento provincial para garantizar las trayectorias escolares de los alumnos con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. Y planteamos también una normativa que regula y ordena el funcionamiento de los 14 anexos de educación especial que hay en la provincia. Además, junto con el secretario de Planeamiento Escolar, el doctor Sergio González, también presentamos la adaptación que hizo esta secretaría para trabajar con comunicación aumentativa para alumnos sordos y para alumnos ciegos, toda la adaptación de prevención y cómo actuar frente a un sismo hecha en braille y también en lengua de señas. Entonces, es muy importante, hoy están presentes todos los supervisores de la provincia de Jujuy, las autoridades del gobierno educativo, como una forma también de legitimar esto que va construyendo la educación especial en beneficio de las personas con discapacidad. En el área del deporte también es un trabajo importante. Importantísimo. Los alumnos con discapacidad de toda la provincia ganaron 24 medallas para la provincia de Jujuy. Y el profesor Lugano lo que hizo es habilitar ahora todo un proyecto de natación para personas con discapacidad donde participan alumnos de Capital, del Carmen, de Perico y de Palpalá. Es importantísimo esto porque estamos creando espacios comunes para aquellos que deben estar incluidos efectivamente en la comunidad.